Hola amigos y sean bienvenidos a su canal DonFutbolero, como saben en este canal siempre tendrán toda la información de las jornadas del día y también todo lo que tienen que saber de sus equipos favoritos a través de las previas informativas que les brindamos antes del partido. Y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre este emocionante encuentro que se llevará a cabo por la Liga Cup entre los equipos de DC United y Santos Laguna, que se van a enfrentar el día de hoy, 31 de julio del 2024. Lo que sabemos es que este partido es correspondiente a la jornada 2 de esta liga y se jugará a las 18 horas en tiempo del centro de México. Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta, que también el estadio donde se va a jugar este partido es el Estadio Corona, que se construyó en el 2009 y tiene la capacidad para más de 29.000 espectadores. También tienen que tener en cuenta que si quieren ver este partido será a través de la señal de la Liga MLS de Apple TV. También vamos a mencionar la racha con la que llegan ambos equipos al encuentro de hoy. Vamos a repasar todos los partidos por cada equipo. En el caso de Santos, el 29 de abril se enfrentó contra Atlético San Luis, siendo el ganador este último con 3 goles a 0 de visita. El 5 de julio se enfrentó contra Puebla de visita, siendo el ganador Puebla con un gol a 0. Mientras que el 14 de julio le tocó enfrentarse contra Pumas por la Liga Mexicana también, solo que en esta ocasión el partido quedó empatado con un gol para cada equipo. Mientras que el 17 de julio al enfrentarse contra Atlas, fue Atlas el ganador con un gol a 0. El último partido que disputó fue el 21 de julio contra Tigres, un partido en el que ganó Tigres 3 goles a 0. En el caso de DC United, el día 18 de julio se enfrentó contra Minnesota, siendo el ganador de este partido Minnesota con 3 goles a 0. Mientras que el día 20 de julio se enfrentó contra Celtic, siendo el ganador Celtic con 4 goles a 0. Y el 27 de julio, último partido, se enfrentó contra Atlanta, siendo el ganador este último. Así que también vamos a repasar las jornadas de esta Liga Scope. Vemos que algunos partidos se jugarán el día de hoy, que son en el caso de Charlotte, Nashville, Tigres y también Cincinnati, que queda para el 1 de agosto. Así que estén atentos a los partidos que podrán ver por la Liga Liga Scope a través de MLS Season Pass. También vamos a mencionar algunos de la clasificación, de cómo van los equipos. Vemos que están divididos en varios grupos. En el caso del primer grupo, que es conferencia este 1, New York City es el que está en primer lugar de la tabla con 2 puntos. En el segundo grupo, vendría siendo Orlando City, que tiene 3 puntos, al igual que Montreal. En el tercer grupo es Inter de Miami el que tiene el primer lugar hasta el momento. Así que con todo lo que hemos mencionado hasta el momento en la tabla de posiciones, racha y demás, vemos que la posibilidad de ganar este partido lo tiene Santos con un 40.7%. DC United tiene un 35.4% de probabilidades de ganar el partido, mientras que el empate tiene apenas un 23.9% de probabilidades. Si les gustó este video, recuerden que pueden darle like, además de suscribirse a este canal y también activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún nuevo video.